Hay que ver que el día de una de las dos, habrá de que ser una nueva voz y... Los números no concuerdan con nada. Si el sistema no sería algo distinto, sería una misión de estar ahí. Olvida la misión, Paula, y tú de estas perdidas. Eh, tal vez sea el sensor de control de trayectoria. ¿Tal vez? ¿Quieres comprobarlo tú solo? Es el mismo, tío. Ah, el sustituto. Por eso te ha saltado un paso. No lo creo. ¿Por qué no lo reseteamos si empezamos de cero? Control, vamos a hacer un reseteo. Y a volver al principio de la página 7. Recibido. Disculpa. Preparar tu módulo para el punto de aterrizaje. Parece que el módulo sabe lo que quiere. Punto de aterrizaje activo. Quieren matarnos. No persiguen criminales. Buscan lo que nadie encuentra. Su prota es un actor de élite. Y es el nuevo trabajo del productor de caso abierto. ¿Necesitas más razones? Es una serie de Fox. ¿Te muestras que yo acá? Un nuevo concepto de investigación. Un nuevo concepto de investigación.